¡Adivina, adivina! ¡Adivina, adivina! Familia bonita del dicho, vamos a ver una escena pues un poco conmovedora de este capítulo. Pongan mucha atención porque les voy a estar preguntando algo. Vamos a verla. Ya casi damos de alta a tu abuelita. Ok, ¿cómo cuánto les damos? No te preocupes por eso. Desde el 1 de diciembre del 2020, la ley de gratuidad no nos permite cobrar nada a pacientes de centros o institutos de salud pública. ¿A poco ya no les damos nada? Nada. Pero sí hay algunas cosas que tienes que considerar. Tu abuelita tiene que seguir un tratamiento de medicina en casa y seguramente va a tener que usar una silla de ruedas por algún tiempo. ¿Y cómo cuánto cuesta una de esas sillas? Pues depende, las eléctricas son muy muy caras, pero una de uso regular, no menos de dos mil pesos. ¿Tanto? Ya vimos la escena, familia bonita del dicho. Espero que hayan puesto atención. Eres muy buena. Gracias. Me encanta. Ahora sí, la pregunta. Échala. ¿Cuánto es lo mínimo que cuesta una silla de ruedas? Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. ¿Se la saben? Coméntenla. ¿Le atinaste? ¿Sí o no?